bienvenidos a papelones boricuas donde consiguen las mejores noticias de puerto rico y entretenimiento me puedes conseguir en todas mis redes sociales que las tengo por aquí abajo y si te gusta este vídeo te puedes suscribir si te gusta vamos a la noticia ok en el día de hoy desde esta mañana están fuera de servicio facebook whatsapp e instagram el whatsapp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo pues sufrió una caída de servicio que terminó afectando directamente a millones de usuarios quienes reportaron y puntualmente problemas para enviar y recibir mensajes los cuales terminaron perjudicando no solo a las personas sino a las empresas que trabajan con la aplicación en cuanto whatsapp dejó de tener una conexión estable los usuarios empezaron a utilizar twitter como medio de comunicación para saber que estaba pasando ya que además del servicio de mensajería facebook e instagram también sufrieron esta caída quedando sin funcionar muchas personas también han comenzado a usar teledrán el rival de whatsapp para enviar y recibir mensajes pero que pasa hay una teoría que mercurio pues este pasado 27 de septiembre mercurio retrocedió por tercera y última vez en este 2021 durante este periodo de mercurio retrogrado que termina el próximo 18 de octubre probablemente escuchará a varias personas hablar de cómo va todo mal y culpan a mercurio retrogrado pero que es exactamente mercurio retrogrado porque la gente le tiene tanto miedo y hay algo que se pueda hacer para evitar su ira pues le voy a explicar desde una perspectiva astronómica mercurio retrogrado es una ilusión óptica la órbita de mercurio alrededor del sol es más corta que la de la tierra lo que significa que cuando la tierra pasa a mercurio en órbita hay un momento en que parece moverse hacia atrás pero cuando se trata del significado astrológico de mercurio retrogrado es una historia diferente según las tradiciones astrológicas occidentales modernas mercurio es el planeta que representa la comunicación de todo tipo y los efectos del mercurio retrogrado probablemente hayas escuchado advertencias sobre no comprar una computadora nueva durante mercurio retrogrado la electrónica que se vuelve loca se asocia típicamente con mercurio retrogrado porque son elementos que usamos para facilitar la comunicación pero no es solo la electrónica en sí misma a tener en cuenta todas las formas de comunicación pueden irse de lado durante ese tiempo tal vez redactaste algo descuidadamente y ahora tu amigo está enojado contigo o simplemente te sientes generalmente nervioso e incomprendido también se advierte que mercurio retrogrado puede influir en la forma en que nos comunicamos con nosotros mismos por lo que es posible que tengas más dificultades para estar en contacto con sus propios sentimientos y motivaciones si suena como mercurio retrogrado puede y hará que todo lo que podría salir mal en realidad salga mal bueno, sí, básicamente, ¿verdad? cualquier cosa que implique que tengas que comunicarte que desafortunadamente es casi todo puede verse afectado así que eso es lo que, ¿verdad? se dice sobre mercurio retrogrado con esto en las comunicaciones y hay personas que culpan a mercurio por lo que está pasando en las redes sociales de Facebook, Instagram y WhatsApp así que espero que le haya servido de información este video dígame qué piensa sobre esto porque ustedes son los jugados de este canal así que nos vemos en el próximo video, familia Bye ¡Gracias!